Muy buenas a todos, rayitos de Zeus, ¿cómo están? Como podrán observar, estamos en un nuevo juego llamado Wildcraft Es prácticamente un simulador de animales donde hay animales variados Y como pueden ver, me acabo de comprar Laila Es un animal que, en particular, a mí me gusta muchísimo Ya lo probé, pero pues vamos a ver y jugarlo juntos, ¿no? Aquí me voy a saltar un poco el inicio Ya que es un poco aburrido, ¿no? Entonces, esto se podría decir que es el tutorial Ya que lo que tenemos que hacer es prácticamente subir hasta el nivel 5 Que es lo más fácil del mundo, como pueden ver Ya que solo tenemos que matar a algunos animales Y pues, la verdad, tienen muy poca vida Además, si estamos en problemas, como tenemos a Laila Podemos salir volando inmediatamente Pero no, nosotros no escapamos Nosotros enfrentamos al peligro Cara a cara Por más difícil que sea Aunque aquí parece ser que Derrotamos a estos dos zorrillos Ahora nos los vamos a comer Claro que sí, como que no Para ganar mucha más experiencia Subir de nivel lo más antes posible Y poder conseguir pareja Claramente en el juego Ya que al tener una pareja La podemos desbloquear en el nivel 5 aproximadamente Y podemos aparearnos en el nivel 10 Así es con todos los animales Y como pueden ver, esta visión Es como una habilidad especial Donde podemos ver a los enemigos Como una visión de calor Que nos ayudará Para localizar a los enemigos Y saber hacia dónde Para subir de nivel Y ganar más experiencia Aquí lo que vamos a hacer Y estamos haciendo Es partir el alma de los mapaches Y como pueden ver Cada vez que subimos de nivel Se restaura nuestra salud Y sube un poco Claramente Igual que la energía Bueno, ya en el nivel 3 Tenemos que seguir aniquilando Algunas criaturas Para poder subir al nivel 5 Y conseguir pareja Aunque no sé si en este video Podemos conseguir pareja Ya que Estamos tardando bastante En hacerlo Y tal vez Lo consigamos En el próximo video Estoy pensando en que esto Será una serie O una serie Con cada uno De los animales Para ver Como son Sus habilidades Su velocidad Y como que no Mejorar al máximo Todos los animales Para sacar su verdadero potencial Y que ustedes vean Como es en verdad Cada animal en el juego Ya que Si no tengo El malentendido Son aproximadamente Unos 10 Que es El lobo El zorro El lince El oso El león El guepardo El caballo El águila El cocodrilo Y finalmente Un nuevo agregado Que es El tigre Ya aquí Están viendo Una imagen Más o menos Y Las estadísticas De cada animal En el juego Está lo mínimo Que pueden tener Y lo máximo Que pueden tener Claramente nosotros Queremos llegar A tener Todos los animales Con todas las estadísticas Al máximo Y claro que si Como que no Todas las familias Completas Ya que Podemos tener Más de una cría Y tengo entendido Que son Como Seis crías Bueno Ya estando aquí Matamos a un animal Subimos de nivel Y ya en el próximo Vídeo Veremos Como es la pareja Del águila Y dicho esto Me despido Yo soy Junca Eléctrico Y hasta la próxima